¿Por qué quiere ser presidenta de México? Pues porque este país merece más. No merece odio, división, no merece que el tema de salud esté del cocol, no merece tanta violencia, de verdad que las cosas se han salido de control. ¿Y por qué cree que usted es la mejor opción para México? Yo soy una mujer que nunca va a hablar desde el privilegio, que viene de abajo, que sabe de la desigualdad, que entiende por qué una persona que está en los desiles más pobres le es muy difícil subir porque el piso no está parejo. Entonces, todo ese trayecto que yo tuve que seguir, pues no lo tienen que seguir todas las personas. ¿Usted se esperaba lo que ha sucedido con su lanzamiento a esta aspiración? ¿Cómo han sido estas últimas semanas para usted? ¿Cuatro semanas? Sí, nada, nada. O sea, pareciera que llevo un año. No, no lo esperaba. Creo que no soy yo solo. Creo que la gente estaba enojada y la gente quería creer en algo distinto y ahí estaba como esa energía esperando algo y no sé si el hecho que el presidente me hubiera cerrado en las narices la puerta de Palacio Nacional, la gente se sintió agraviada también. El presidente la ha puesto en el foco prácticamente todos los días. ¿Es algo que a usted le preocupa? No, me divierte. O sea, no me preocupa porque ni soy de la mafia del poder, ni la oligarquía está atrás de mí, ni represento yo los intereses oscuros de los capitales. Cuando él dice, no, es que hay hombres detrás de ella, sí me enoja, porque dices, ¿cómo? Nos costó mucho trabajo a las mujeres llegar aquí por nuestro propio mérito porque el presidente piense que un hombre me manipula, eso sí me enojó. Hay denuncias ya también más serias, de que con su compañía firmó contratos con el gobierno, usted lo ha negado. Sí, firmado contratos con el gobierno, pues son legales. O sea, a ver, tú pones una compañía para hacer contratos, tan son legales que este gobierno me ha dado contratos. Para el AIFA, el Vendicable, al Senacica le doy mantenimiento, o sea, mis compañías tienen 31 años. No hay un solo contrato. Cuando fui jefa delegacional con Miguel Hidalgo, no hay un solo permiso otorgado de manera indebida. Y digo, esta es mi casa. Esta no es la casa de un mega millonario. Esta es una casa en una colonia popular de la Miguel Hidalgo, la colonia Reforma Social. Digo, ni siquiera es una casa en las lomas de Chapultepec de 5 mil metros cuadrados. Creo que en el gobierno no se acostumbran a que habemos gente decente. O sea, conflicto de interés el del hijo del presidente que vivía en una casa en Houston, que pertenecía a un alto directivo de Baker Hughes, que tenía contratos millonarios con Pemex. O sea, ese, por ejemplo, sí es un conflicto de interés. Aquí en la Fiscalía Capitalina la denuncia es que con su compañía se firmaron contratos con empresas privadas, pero mientras usted era delegada de la Miguel Hidalgo. A ver, empresas privadas que tenían obra en Miguel Hidalgo. Primero, yo no otorgo el uso de suelo. Eso lo otorga la Ciudad de México. Yo no doy las polígonos de actuación, los da la Ciudad de México. Si se encontraba conflicto de interés o tráfico de influencias, ¿usted abandonaría su aspiración? Es que no hay. No hay porque yo soy una mujer súper ordenada. Todas las manifestaciones de obra fueron otorgadas de manera correcta. Todas. Así que usted va a seguir en la aspiración. A ver, yo voy a seguir porque no tengo nada ilícito. No, no. O sea, a ver, ser empresario no es un delito. ¿Perjudica al frente recibir tantos ataques, tanta presión desde el Palacio Nacional? Este, no, porque conocen al presidente. La verdad es que la honestidad sí es una de mis banderas más importantes. O sea, por eso no voy a permitir que el presidente me quiera manchar con la facilidad que lo hace. O sea, decir, o sea, ahora resulta que prefieren tener políticos, rateros a empresarios honestos en la política. Yo soy una empresaria honesta en la política. ¿Qué cree que es lo que le da miedo al presidente López Obrador que usted sea la candidata del frente? Sí, claro que tiene miedo. ¿Sí? Tiene miedo porque tenemos dos, tenemos algo en común. Los dos queremos trabajar para los que menos tienen. Eso sí, él y yo pensamos lo mismo. Nada más que la manera que él lo quiere hacer es muy distinta a la que yo lo quiero hacer. Yo sí creo que a las personas, además del apoyo económico, a estos jóvenes de la beca, Jóvenes Construyendo el Futuro, les tenemos que dar, pues, un idioma, les tenemos que dar habilidades digitales, matemáticas, robótica, inteligencia artificial, competencias laborales. Tenemos el NIR Shoring enfrente. Pudiéramos traer un montón de empresas tecnológicas a México que buscarían esa mano de obra especializada, pero necesitamos generar ese capital humano. Y el presidente, pues, todo lo contrario. Él dice que está muy mal aspirar. O sea, si yo no hubiera aspirado sacar a mi madre de la pobreza en el pueblo, pues, a lo mejor nunca me hubiera venido a la ciudad a estudiar. Me hubiera quedado allá vendiendo gelatinas y tamales el resto de mi vida. ¿Todo lo que hizo, lo hizo por su mamá? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Piensa mucho en su mamá, ahora que está en estos días difíciles? Sí. ¿Cómo la piensa? Pues, que estaría súper contenta de verme aquí y me diría, no te eches para atrás. Es que ella fue una mujer muy violentada. Muy violentada. O sea, lo que se vive en los pueblos está muy cañón. Entonces, sí era como, ¿cómo la saco de aquí? ¿Cómo deja de vivir? O sea, ella, por ejemplo, murió porque sus pulmones estuvieron llenos de humo por la leña en la que cocinó todos los años. Y me dio mucho coraje porque dije, nunca fumó. Todavía los que fuman, pues, se la merecen. Pero ella no se la merecía. Y el cocinar con leña, pues, es una muerte de la gente pobre. Porque, pues, obviamente, el gas es mucho mejor. Entonces, pues, demasiado tarde le compré su estufa de petróleo. Se la compré cuando tenía como 12 años. ¿Y ahorita le estaría echando porras? Sí, uy, sí, muchas. ¿Cuál cree que es el principal problema de México? Hoy, la inseguridad y la injusticia. La inseguridad y la impunidad. En México hay impunidad. ¿Cómo se resuelven? No está fácil. No está fácil, pero sí se puede resolver. Primero, cada quien tiene que hacer su trabajo. Y donde más problemas tenemos es en la Guardia Nacional. Ahí sí tenemos que rehacer todo y evitar la corrupción y la ineficacia. Porque muchas veces, si el policía detiene al delincuente, pero el Ministerio Público no hace su trabajo por ineficaz, por inepto o por corrupto, pues, se genera impunidad y esa impunidad genera delincuencia. Entonces, hay que romper ese círculo perverso de la corrupción. ¿Por qué los votantes creerían que los partidos del frente van a resolver este problema cuando están en el gobierno no lo consiguieron? Pues, porque yo creo que más que de partidos es de personas. Yo sí creo que mi perfil es un perfil que sabe sumar a los mejores. Cuando fui jefa delegacional, invité a mi adversario opositor a gobernar conmigo, Arne Austrutenhack, que era muy famoso, el city manager. Y todo el mundo me dijo, no seas tonta, Arne sabe más que tú. Y dije, por eso lo invito, porque sabe más que yo. Entonces, creo que a los políticos no les gusta invitar a gente que sepa. El presidente no ha querido invitar a gente que sepa de seguridad, que sepa de energía, que sepa de temas de agua, que sepa de temas de medio ambiente. Él solo quiere invitar a gente que le obedezca. Esa es la diferencia con él. O sea, una primera diferencia es que yo pienso que para salir de la pobreza hay que generar riqueza, hay que darle oportunidades a los jóvenes para que tengan un empleo, no solo apoyo económico, y que puedan emprender su negocio. O sea, yo sí creo mucho en las personas. Y otra diferencia es en que yo creo más en la capacidad de las personas y también en su honestidad. Y el presidente solo cree en su lealtad, que les sean leales. Otra diferencia es que se escucha. Uno de los principales cuestionamientos que le hacen es que usted forma parte de este frente, de estos partidos que tienen tan mala reputación por el pasado. ¿Qué responde a eso? Inevitablemente se va a tener que rodear con gente de estos partidos también. Porque es una alianza. Pues muchos de estos están con Morena. O sea, que la gente tampoco exagere. Manuel Batles, ni modo que sea una blanca paloma y ahí está metido en Morena. Nacho Valle está en Morena. El propio presidente era del PRI. O sea, ¿y qué? ¿Ya se olvidó que era del PRI? Y el presidente se metió al PRI después de la matanza del 68. O sea, ¿cómo se pudo haber metido a un partido que había matado estudiantes? ¿Pero cómo le va a hacer usted para no rodearse de esos corruptos? ¿Corruptos y esos impunes? Bueno, yo he dicho que no corruptos, no rateros, sino huevones. Lo he dicho claramente. O sea, en mi equipo no va a haber. Yo hoy no puedo pelearme con los partidos en el sentido de no te pongas tú, o sea, pero conforme es un equipo, creo que sí puedes decidir a qué equipo pones. ¿Quién cree que quede como candidato de Morena? Una apuesta. Ah, yo creo que va a ser Claudia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues siempre ha sido, ¿no? Yo creo que yo creo que el presidente denota que es quien desea que sea, pero... O sea, ¿cree que va a ser dedazo, no encuesta? Yo sí creo que va a ser dedazo. ¿Cuál edad tiene Claudia Sheinbaum? Ah, es una mujer inteligente. Yo creo que es una mujer honesta y me encantaría competir con ella. Un duelo entre mujeres por primera vez en la historia de México. Estaría muy bien. ¿Cómo se lo imagina? Pues, contrastando, porque yo sí tengo ideas. Yo la vi a ella defendiendo la reforma energética de AMLO apostándole a los combustibles fósiles. Yo no le voy a apostar a los combustibles fósiles, yo le voy a apostar a las energías renovables. No fue capaz de darle mantenimiento a la Ciudad de México y se le cayó el metro. Y bueno, yo uno de mis expertices es el mantenimiento. O sea, como ingeniera creo que tengo ciertas habilidades y sé lo que cuesta ganarse el dinero como empresaria. Sé lo que cuesta pagar una nómina. Sé lo que fue tan difícil para el COVID para mucha gente sacar adelante sus negocios y cómo el gobierno los abandonó. Y sobre todo ser más solidaria con las mujeres. Claudia no se quiso solidarizar con el movimiento feminista. Mientras estamos en este proceso aquí en México, en Estados Unidos también las campañas están ya andando. Y hay señalamientos, un discurso muy anti-mexicano por parte de candidatos republicanos. Han dicho que mandarían al ejército, han dicho que bombardearían a los cárteles de la droga. ¿Cómo se enfrenta este discurso anti-mexicano? Yo le diría a Trump que piense que los mexicanos le generan riqueza a Estados Unidos. Que no son delincuentes. Que no son gente que va a robar. Son gente que va a contribuir con el país y que acaba a tener una mujer que va a generar las oportunidades necesarias para que no se tengan que ir. Aquí no le vamos a expulsar migrantes. Es más, yo estoy convencida que si esto que estoy pensando jala bien, hasta muchos migrantes centroamericanos se podrían quedar a vivir en México y trabajar en México y sin tener que sufrir cruzar a la frontera de Estados Unidos. Hay lugares del país donde tienen pleno empleo y requieren mano de obra. Nosotros tenemos que tratar mejor a los migrantes centroamericanos. Nosotros tenemos que darles oportunidades a ellos y yo también creo que muchos mexicanos podrían venir a invertir a México y regresar y él se daría cuenta de lo importante que son los mexicanos allá. ¿Cómo cree que se llevaría con Trump si es que gana la presidencia? No está claro, pero si gana. No sé, no me gusta su discurso de odio. Creo que la humanidad no está para odiar. Creo que tenemos que mandar discursos de unión y Estados Unidos y México podrían trabajar en equipo y juntos para resolver los problemas más que agredirnos. Suena bien para traer votos, pero no suena bien para gobernar. Si no gana usted la candidatura del Frente Amplio por México, ¿apoyaría al que gane? ¿Qué papel jugaría? No, por supuesto, por supuesto, o sea, yo apoyaría a quien gane, sí, no hay duda, no me iría a otro partido. Pero, sin duda que su candidatura sabió como sacudir el Frente, sacudir la política en México. Y sacudir a Morena, porque estaba bien aburrida la contienda de Morena, es que son de flojera sus candidatos de Morena, entonces hacen lo mismo, o sea, sí soy más disruptiva y pues también se pusieron nerviosos porque ellos sentían que iban un día de campo y ahora saben que no es un día de campo, que hay tiro. ¿Por qué es importante para usted hacer una campaña disruptiva? Pues porque así soy yo, nada más. O sea, si quieren una campaña... Hemos visto vestida de dinosaurios. Hice el Lego de la Casa Gris. Mal hablada. Mal hablada, desmadrosa. Así son los mexicanos. Yo soy como son los mexicanos. Hay unos 36 millones de mexicanos que están pendientes de esto desde Estados Unidos. ¿Cuál es un mensaje para los mexicanos que viven allá? Muchos de ellos son mis primos. Muchos de ellos son de mi tierra. Son Yañuz, de Ixmiquilpan, de Tepa, del Cajonal. Muchos se tuvieron que ir por falta de oportunidades. Y eso sí me da mucho dolor porque no es fácil dejar a tu familia, no es fácil dejar tus raíces, no es fácil dejar todo lo que dejas en México para irte a buscar una oportunidad. pero pues decirles que la verdad yo los entiendo porque a lo mejor yo no me fui a Estados Unidos pero sí me vi en esta ciudad buscando una oportunidad mejor. Y todos los que emigramos lo hacemos con el deseo de salir adelante y que a mí me gustaría que pudiéramos hacer un proyecto donde inviertan su dinero que les permita regresar un día a México y que ese dinero contribuya a la grandeza de México. ¿Y su mensaje para las niñas? Que nunca les digan que no pueden. A mí me lo quisieron decir muchas veces. Mi papá me dijo qué escuela ni qué la... y yo no le hice caso. No te vas a México porque no lo vas a poder hacer y no les hice caso y me vine a México. No vas a poder emprender tu empresa, ¿de dónde vas a sacar dinero? ¿Quién va a contratar a una mujer mexicana para hacer edificios inteligentes? No les hice caso y fui la empresaria del año. Muchos me dijeron no vas a poder ser candidata a la presidencia y aquí estoy.